Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 6, Grupo H Copa Libertadores 2022, Flamengo se enfrentará a Sporting Cristal. El equipo local viene de ganar 1-0 frente a Goyas, mientras que la visita viene de empatar 1-1 ante Universitario. Este juego está programado para el día martes 24 de mayo a las 7.30 de la noche hora de Perú y 9.30 de la noche hora de Brasil. Liverpool anunció la incorporación del delantero portugués Fabio Carballo. El joven futbolista firmó un contrato de 5 años y se unirá oficialmente al club el 1 de julio. Cabe resaltar que con la llegada de Carballo añadirá una nueva cara a la línea de ataque de Liverpool ya reforzada con la llegada del colombiano Luis Díaz. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.